¿Qué es el CEDER? Sí, la verdad que contento hoy acá en Carlos Paz, acompañando a Renato, que es el encargado del CEDER acá de esta localidad. Entregamos 35 microcréditos del Banco de la Gente y la presentación de más de 45 cursos que va a tener el CEDER, no solamente acá en Carlos Paz, sino desde Cosquín hacia el sur. La verdad que muy contenta porque vienen en un momento del país complicado, entonces una salida laboral para la gente que es muy accesible, son cursos gratuitos, bueno, Renato ya lo va a explicar mejor, pero bueno, queremos que se difunda porque muchas veces no se conoce, más en las localidades más pequeñas, para que la gente pueda contar con este recurso. Agradecerle como siempre al Gobierno de Córdoba que está presente siempre con estos programas que son muy importantes porque la gente lamentablemente está teniendo mucha necesidad. Son créditos que se entregan habitualmente, ¿no? Sí, sí, ya hemos hecho una entrega hace poco y ahora teníamos 35 más. La verdad que la gente lo aprovecha muy bien porque, bueno, cuando uno quiere crecer un poquito en su negocio, bueno, es una mano muy grande para que puedan ir desarrollándose en sus distintas actividades. Bueno, la institución se llama CEDER, el Centro de Desarrollo Regional, depende de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Formalmente somos la Escuela de Formación Profesional de la Provincia de Córdoba y a su vez una delegación de la Secretaría. Razón por la cual manejamos todos los programas inherentes a la misma, ya sea Córdoba con ellas, a través de Protección a la Embarazada, la licencia del cuarto mes de embarazo, el Banco de la Gente, puntualmente lo que estamos entregando hoy, que son préstamos bancarios a tasa de interés cero, brindados por el Gobierno de la provincia. A su vez, presentamos hoy el listado de cursos de formación profesional para la planificación 2018 en todo el sur del departamento, que va a contar con una alta impronta en cursos electricistas, ya sabemos que entró en vigencia la nueva Ley de Seguridad Eléctrica del ERCEP, en donde es totalmente necesario tener la matrícula habilitante para poder trabajar, teniendo oferta de cursos desde Cosquín hasta Cuesta Blanca. No solamente ellos, sino que el día de hoy, lunes, comenzará el curso de gasista de tercera categoría en la localidad de San Antonio, cursos desde el ERCEP en Tanti, y ya durante las próximas semanas comenzarán cursos orientados en turismo, gastronomía, hotelería, costura, peluquería y administración contable. ¿Cuáles son los requisitos? Puntualmente son dos, tener domicilio entre la provincia de Córdoba y tener entre 16 y 65 años. ¿Cómo pueden ser los interesados para unirse a estos cursos? Comunicarse directamente aquí a la oficina, el teléfono es 438-265, tenemos atención al público durante la mañana, así que estamos a disposición de la gente que lo requiera.